Toda una fiesta deportiva se constituyó el desarrollo de la gran final del campeonato de fútbol de salón que tuvo como epicentro el polideportivo del barrio Los Fundadores de nuestra ciudad el cual en la jornada final se brindó de lleno con la participación de los dos quintetos finalistas No, muy bueno, buena organización, se nota la gente aquí el apoyo, todo bien, gracias unas felicitaciones a los organizadores, excelente campeonato El certamen que es promovido por parte de la Junta de Acción Comunal y el Comité de Deportes año tras año se realiza con todo éxito Son 30 equipos que disputaron, pero el nivel, el nivel es muy bueno, es excelente Agradecemos mucho, mucho a los que vienen a jugar, a la gente que viene a acompañarnos, a mirar Es un escenario muy bonito, ojalá sigan acompañándonos y ya estaremos haciendo la invitación para el cuarto campeonato La idea de los coordinadores es institucionalizar este certamen que cuenta con todas las garantías de seguridad y en la parte deportiva garantizado el espectáculo Lo que nos causa es alegría ahorita y motivación, el haber podido conseguir nuevamente el triunfo y defenderlo nuevamente Hay que resaltar la excelente labor de la Junta de Acción Comunal y el Comité de Deportes que se ha sobrado con la ejecución de este espectáculo a nivel del fútbol de salón en nuestro medio ¡Gracias!